El Centro de Frutas y Verduras es una iniciativa que se lleva adelante para promocionar el consumo de este tipo de mercadería, consumo sano, buena mercadería, se movió en el Centro Porteña. Bueno, aquí estamos en el obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pleno centro de la capital porteña, participando de este evento que hemos dado en llamar la Semana de Más Frutas y Verduras, que promociona justamente el consumo y el uso en el ámbito culinario de lo que son nuestras frutas y nuestras verduras. La vocación general del proyecto de Más Frutas y Verduras obviamente es en el camión dar clase y explicar algunas técnicas culinarias como para aplicarlas en por ahí algunos productos que a veces, muchas veces por desconocimiento no compramos o no los usamos en el ámbito doméstico, porque bueno, por ahí los vemos pero no sabemos cómo se preparan. El Aula Taller Móvil es un recurso transportable de formación profesional. El INET cuenta con 130 unidades de estas que están localizadas en todas las provincias del país. Hay siete específicamente que están trabajando en gastronomía. Y la idea base de este proyecto es justamente acercar la formación a los lugares donde en general no ha podido crearse o existe alguna institución educativa. Expresa un contenido de una intención vocacional de toda la política pública, de hacer esfuerzos para que la alimentación sea un tema de Estado en la Argentina. Creemos que es necesario incrementar los niveles de consumo de algunos productos, mejorar la calidad de vida y bueno, en definitiva tener un país mejor. Yo coordino el grupo de productores de alcachofas platenses desde hace 20 años. Venimos a promocionar todo lo que hacemos, todo el trabajo de todo el año, porque como saben el alcaucil es sumamente estacional. Nuestra cosecha termina ahora fin de mes, principios de noviembre. Y bueno, estamos con la venta de alcauciles frescos. Por eso estamos con una promoción de los alcauciles violetas, cada uno a 15 pesos. Y el que se lleva una docena, la cobramos 120 pesos. Nuestra asociación hace muchos años que hace la fiesta del alcaucil y que participa de muchísimas actividades de promoción, porque bueno, en la década del 70 por los 80, se producían 5.000 hectáreas de alcauciles y se consumían las 5.000. Ahora, estimamos que en todo el país hay 1.800 y queda creo que el 20, el 30% en el campo. Se dejó mucho el consumo porque falta incorporarlo en la dieta cotidiana. Nos interesa, y sobre todo a los jóvenes, incorporar el que conozcan el alcaucil y las ventajas que tiene el consumo del alcaucil. Y bueno, también nos interesa vender nuestros productos para que los prueben y los cocinen. Fui convocado por el Instituto Nacional de Educación Técnica para dar unas clases de cocina en los móviles que están recorriendo el país, para capacitar a la gente y poner en valor lo que es la huerta, el productor, el microproductor, y que la gente cocine con algo más de verduras y frutas, que la incorpore al hábito alimentario, que cambie un poco la forma de cocinar, más nutritiva. No dejar de comer carne, porque no estamos promoviendo un movimiento vegano ni vegetariano, pero sí incorporar un poco más de frutas y verduras, los colores en el plato, que son los que nos van a favorecer en la nutrición. Buscamos que se favorezca el consumo de los productos para que concentre el nivel nutritivo. Antes por ahí era llenar la panza. Hoy buscamos mejorar el sistema, el hábito alimentario.